Manuelito, te voy a interrumpir y le voy a pedir a la señorita directora que nos abra pantalla, porque ya tenemos a nuestra invitada de honor aquí con nosotros. Pantalla, por favor, señorita directora. Mi querida Lin May, andas aquí en la ciudad de Los Ángeles en una gira impresionante. Estuviste en Miami grabando una película y también estuviste haciendo un video musical con unos reggaetoneros super exitosos, con O.G. El Movimiento. Te compusieron una canción. ¿Cómo te sientes? Platícalos. Bienvenida. Me siento feliz. Para mí es un honor que se fijen en mí para todas esas cosas de que hicieron una cumbia muy bonita y a ver qué les parece al público, porque a mí me gustó mucho. Oye, platícame, ¿cómo te sientes de que siguen inspirando a nuevas generaciones, a este nuevo ritmo de música? Tú que eres una celebridad, una leyenda de nuestra industria del entretenimiento, que llame la atención de la juventud, del reggaetón, de lo moderno, de la cumbia, esa fusión de reggaetón con cumbia y que te hagan un honor a ti es maravilloso, ¿no? Claro que sí. Además, pues son jóvenes que son un talentazo, ¿no? Porque saben mucho de música, componen. Aquí está uno de los compositores, ya los reggaetoneros de Puerto Rico. No, 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 yo soy feliz. ¿Cómo se llaman los? Jaquín y Máxima. Jaquín y Máxima también grabaron contigo. Mira, aquí vamos a poner imágenes del momento de las grabaciones del video musical, fotografías. ¿Cómo fue ese momento? Sabemos que estabas bailando ahí en el escenario. Fotos de collage, por favor, mira, ahí tenemos esas fotografías. Ajá. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué tal la energía con los chingos? Mira, ¿ya esa foto, Lynn? Ahí estás, ahí estás arriba de Oji, el movimiento. Sí, le di un beso al güerito que está ahí y luego ya me le subía al otro, me le pegé encima. Bueno, yo siempre llego haciendo cosas, maldades. Oye. Pero maldades buenas, ¿eh? Maldades buenas. Claro, claro. Te ves espectacular ahí. Sí, en esa, en esa. Esa está muy sensual, mira. Sí, se ve espectacular. Mira, mira esa, mira esa, Lynn. Ay, sí. Oye, el perreo, esa posición, Lynn May. Sí, pues está muy buena, ¿no? A poco no te gusta. Me encanta, me encanta. Está sexy, está muy sexy. No, la verdad que es impresionante. Oye, mi querido Manuel, yo no sé, Lynn May, es impresionante que todavía tenga esa energía y que nos inspires a muchas personas porque te pones en muchas posiciones en el escenario, en video musical de Manuel. Claro, y son posiciones muy sexys y además me encanta porque a mí me gusta mucho el sexo. Mira, tenemos a nuestro compañero que se llama Manuel G, también te quiere saludar, que está transmitiendo con nosotros. Manuelito, no sé si estás por ahí. Hola, hola, Lynn. ¿Cómo estás, Lynn? Gracias por estar aquí en El Precio de la Fama. De verdad, te queremos muchísimo. ¿Cómo estás, hermosa? Los quiero muchísimo. Pues estoy muy bien, estoy trabajando mucho en películas, videos. Ahorita empiezo otro video. Y así ando. Para todos, voy para Miami a terminar la película. Voy a México porque tengo varios palenques. Pues así estoy, Lynn May. Anda para todos los trabajadores. Cuéntanos, por favor, de ese besote con Julián Gil. Oye, ¿ya hubiera querido estar yo en tu lugar? Los famosos, el lengüeteo que hicimos con Conor. Oye, qué padre. Oye, la envidia de muchas, ¿no? ¿Verdad? Sí, pantalla, por favor. Oye, cuéntanos, la película Cerdo, ahí también tenemos imágenes de la película. ¿Cómo ha sido trabajar con Julián Gil? Ay, de maravilla. Es un caballero, un señor encantador, guapísimo. Yo, la verdad, estoy encantada de trabajar con él. Guau. ¿Y regresas a terminar las escenas? ¿Cuándo regresas a Miami? Ya mañana. Mañana te vas ya a Miami. Sí, y luego ya, pues a México, lo que va a ir saliendo porque yo, donde me llaman ahí estoy. Yo estoy para trabajar, me encanta mi trabajo, bailo, canto, sí, lo hago de todo. Oye, mi querida Lynn, es inevitable preguntarte. Estamos en la tierra de Chiqui Rivera. Tú prometiste aquí en el programa que tú la ibas a ayudar cuando vinieras a perder de peso. Mira, te quiero enseñar unas fotografías, cómo ella se ha puesto. Me imagino que tus palabras la inspiraron, tus consejos también la inspiraron a verse mejor. Mira, ¿tú crees que se ve mejor, Chiquis, o se sigue viendo igual? ¿Tú qué puedes opinar? Ahí están esas fotos. Mira, para mí se ve espectacular y se ve mucho mejor. Se ve muy bien, sí. Se está yendo al gimnasio, se nota, se nota. Un poquito, le falta un poquito, ¿no? Sí. Porque, pues, la pierna está un poquito gorda, pero la nalga también. Pero se ve bien, se ve muy bien. Ya, ya la ves mejor que antes. Claro que sí, ya, qué bueno. Se ve hasta guapa, ¿verdad? Se ve guapísima, mira. Es que estaba muy, muy pasadita de peso. Oye, Lynn, pero a mí se me hace que le ayudaron tus consejos porque tú le recomendaste que hiciera. Sí, yo le dije, yo le dije que fuera al gimnasio porque, pues, es una muchacha guapa, muchacha joven, que tiene que ir al gimnasio y mira, qué bien se ve. Se ve espectacular. Bueno, mi querida Lynn, se ve súper sexy, pero ojalá te pudieras ver con ella, Lynn, para que le ayudaras a, para que le enseñes esas flexibilidades que tú haces y todo eso. Eres la única. Yo creo que nadie puede hacer eso que tú haces. Yo creo que sí, todo el mundo lo puede hacer. Lo que pasa es que, pues, ella anda muy ocupada, mírala. Anda en todos lados, ¿no? Así es. Lynn, ¿qué les compartirías a todas nuestras seguidoras? ¿Cuál es tu secreto, mi amor, para mantenerte siempre con esa vitalidad, con esa energía, con esa alegría siempre? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué les dices? ¿Qué les aconsejas? Pues, que coman bien, que hagan ejercicio, que, que cojan bien, que, que, todo. Oye, Lynn, y antes de despedirte, porque sé que te tienes que ir a otra entrevista, tú no necesitas colgarte de la fama de nadie. No, 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 para no, no, no me vayas a mencionar un nombre porque me voy. ¿No te gusta que te mencionen de ella? De aquí, de nadie, de nadie. De chiqui, no, de chiqui, ya te dije lo que pienso, ya, ya, este, te dije que, de la película con Julián, ya te dije de la, del, del reggaetón que hicimos acá, y ahorita me está haciendo otro reggaetón que se llama La Loba. Ah, La Loba. La Loba. Oh, que le vas a contestar a J Balvin, ¿no? Sí, le voy a contestar. ¡Guau! Porque él llamó, la llamó perras a usted de la mujer. No, se está, no está ofendiendo, entonces yo le voy a contestar al cabrón. ¿Le vas a contestar con canción y? Con canción y todo. Que se llama La Loba. La Loba. ¿Para cuándo lo tenemos lista esa contestación para J Balvin? Pues ya, este. Hoy se te trabaja, ahora se empieza a grabar. Ya, la estamos, ya la van a grabar hoy. Perfecto, mi querida Lynn May. Pues bueno, mi querida Lynn May, gusto de tenerte aquí en nuestros estudios. Un beso, los amo, los amo. Sé que te tienes que ir y gracias por estar aquí en El Precio de la Fama. Gracias, mi amor, te queremos mucho, ¿ok? Gracias a todo el público de aquí que tiene este programa tan maravilloso. Pues aquí estoy yo con mucho cariño, con muchas prisas, pero, pero venimos corriendo, pero aquí estamos. Gracias, mi querida Lynn. Te queremos muchísimo. Gracias, Lynn. Cuídate mucho, te amo. Bye, Lynn May. Ay, Dios mío, Lynn May aquí presente, querido público, quinto conductor.